Súper Ebre, Súper Ebre, le doy 100 dólares quien haga 3 cacaritas con este balón, ¿les parece? A ver, vamos, a ver, una, dos, uy, se quedó, vamos a espalas, vamos Fla, tú puedes, vamos ¿Laisy cree que Fla se ganó los 100 dólares? ¡Ayuda, ayuda! ¡Espaima, Espaima, ¿por qué tienes encerrado a mis amigos? ¡Espaima, te aportamos el criado! ¡Espaima, suéltalo, por favor! Está bien, está bien, si hay un millón de personas que dicen que la suelta, yo la suelto ahorita mismo ¿Laisy quiere saber qué pasó? ¡Espaima, Espaima, ¿quién es ella? ¡Ella es mi prima! ¿Cómo que es tu prima, si te vi que estabas besándote? ¡Ella es mi prima, ¿qué le pasa? ¡Voy a decir a Mary Jane, voy a decir a Mary Jane! ¡Nadie, nadie, nadie, nadie! ¿Laisy quiere saber qué pasó? Hoy, mientras estaba descansando, noté que algo me llamó, así que decidí a investigar y a lo que vimos asustó mucho, y me habían dicho que ese era el árbol de la llorona, decidí a esconderme y cuando de repente noté que la llorona estaba en ese árbol que me miraba, entonces me llené de valor y fui a enfrentarla, ¡Laisy, te cuento lo que pasó en la siguiente parte! ¡Chicos, chicos, ¿qué van a hacer? ¡Vamos a hacer una competencia! ¡Sí! ¿Y cuál es el premio? ¡El que gana este de 8.000 dólares! ¡A ver, vamos a ver quién gana! ¿Comenta quién crees que ganó? ¡Spai, Spai, ¿mas qué estás haciendo? ¡Estás jugando! ¡Estás jugando! ¡Déjame jugar! ¡Déjame jugar! ¡No vas a jugar a Flash! ¡Déjame jugar a Flash! ¡Flash, Flash! ¡No! ¡Oye, no te llevas la pelota! ¿Laisy quiere saber qué pasó con la pelota? ¡Flash, Flash, ¿qué te pasa? ¡Estoy triste! ¿Por qué estás triste? ¡Es que no me dejas jugar! ¡Oye, chicos, déjame jugar a Flash! ¡Déjame jugar! ¡Déjame jugar! ¡Déjame jugar! ¡Déjame jugar! ¿Laisy cree que fue falta lo que le hizo Flash? ¡Sí, es cierto! ¡A ver, demuéstramelo para que vea un gran jugador! ¡Flash, tapa ahí! ¡Flash va a tapar! ¡Wow! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Wow! Comenta si crees que Spai más se merece ir al Mundial. ¡Spai, Spai, Spai, ¿qué vas a hacer? ¡Le voy a hacer el gol a Flash! ¡Me voy a atacar con la princesa! ¡Wow! ¡Mira, está hermosa! ¡Ya! ¡Ya, dale gol, dale gol! ¡Dale, dale gol, dale gol! ¡Wow! ¡Déjame jugar! ¿Laisy quiere saber qué pasó después? ¡Flash, Flash, Flash! ¡Mucho está diciendo que tú eres un gran jugador! ¡Sí, soy un gran jugador! ¡Spai, Spai, Spai, ahí que va a hacer el gol! ¡Wow, le va a hacer el gol! ¡A ver, a ver! ¡Wow! ¿Laisy crees que Flash es un gran jugador? ¡Super, Super, ¿qué están haciendo? ¡Le estoy enseñando a jugar cómo hacer un gol! ¡Wow! ¡Sí, sí, patea gol, patea! ¡Wow! ¿Laisy crees que Spai es un buen entrenador? ¡Super, Super, ¿qué están haciendo? ¡Estamos jugando! ¡Estamos jugando! ¡Yo tampoco quiero jugar! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Se lo vio, se 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 lo vio! ¡Hizo el gol! ¿Laisy crees que Spiderman juega bien? ¡Spai, Spiderman, ¿qué te pasa? ¡Estoy triste! ¿Por qué está triste Spiderman? ¡Porque Flash está jugando y no me quieren dejar jugar a mí! ¿Pero por qué no te quieren dejar jugar? ¡Porque yo no sé jugar! ¡Flash, le dan a jugar al gol! ¡Gol no sabe jugar! ¡Pomenta si crees que lo dejaron jugar a Spiderman! ¡Superhéroes, Superhéroes, ¿qué están haciendo? ¡Estamos practicando para ganarle al mejor jugador! ¿Y dónde está? ¡Allá! ¡Allá, ¿dónde? ¡Wow! ¡Wow! ¿Laisy crees que le ganarán al mejor jugador? ¡Suscríbete al canal!